¡Ah! Debemos seguir a Doku hasta esa fortaleza de ahí. Pero, Padme... ¡Es nuestra misión, Arakin! ¿Qué crees que haría Padme en tu situación? Cumpliría con su deber. ¿Cómo vamos a subir hasta ahí, maestro? Seguro que hay algo entre los restos del fuselaje. ¡Vamos! ¡Qué bien que estáis vivos! Estábamos siguiendo a Doku, pero se vieron de lleno. Caímos del cielo como un saco de patatas corelianas. Esta cañonera ya nos sirve de mucho. Así que, si la necesitáis para asuntos de llegar, o queréis alguna pieza, adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estaba así cuando llegamos, ¿entendido? ¡Gracias! 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 Primero dejaré que los lugareños se entretengan con vosotros. ¡Enfréntate a nosotros tú mismo, Docu! ¡O es que ya te has cansado! Tranquilo, Anakin. Está intentando alterarnos. No se lo permitas. Aquí abajo no hacemos nada. Tenemos que ponerlo a nuestro nivel. ¡Yerre de todo el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Enfríjame! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Os advertí que mis habilidades son superiores a las vuestras. ¿Qué pasa? ¿Por qué huyes de nosotros, Tom? ¿Tienes miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a ponerle fin a esta ligera interrupción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Maestro Kenobi, me estás decepcionando Poderoso te has vuelto, loco Poderoso te has vuelto 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 Poderoso te has vuelto